Pues el niño más feliz del mundo, después de haber renovado con el equipo con el que siempre he querido estar, pues la verdad que es lo más grande para un jugador y más para un canterano que lleva 10 años ya ahí en la cantera del Sevilla y ahora le dan este premio que yo creo que es merecido y yo creo que soy ahora mismo el más feliz. Pues sí, la apuesta está clara con lo que te has dicho, que me quedan aquí 5 años más y lo voy a disfrutar a tope y es lo que todo jugador quiere, estar aquí es el máximo tiempo y yo ahora mismo estoy que me salgo del pellejo. ¿Estás soñando Alberto Moreno? Pues sí, la verdad es que sí. Llevamos tiempo ya con que no se cerraba, pero por fin se ha cerrado y como te he dicho, todo lo que te puedo decir es felicidad y mucha alegría y sobre todo para mi familia también que desde siempre han querido esto. Pues sí, la verdad que sí, que ya esta es la segunda noticia que recibo buena en este día, espero que sean muchas más, pero la verdad que sí, que muy contento, ¿no? Estaba en el servicio médico cuando he recibido la noticia de que Vicente Herbosque me había convocado para ir a la selección y yo creo que eso, y ya la renovación con el Sevilla Fútbol Club, yo creo que ya no puedo pedir más. Sí, bueno, a ver qué va a decir, pero sí, está claro que todo el sevillismo tiene que estar contento por esto y yo creo que voy a dejar al Sevilla en buen lugar en la selección. ¿Cómo lo vives tú todo? No sé, es que parece mentira que hace menos de un año he estado jugando en segunda vez y me ha llegado todo, el subir con el primer equipo, la convocatoria con la Sub-21, el europeo Sub-21, ahora la renovación con el Sevilla Fútbol Club y ahora la convocatoria con Vicente Herbosque, ¿no? No sé, cuesta asimilarlo, pero yo creo que ya es hora de ir asimilando las cosas y de tirar para adelante. Pues sí, la verdad que sí, que todo esto no viene porque te lo regalen, ¿no? Yo creo que esto es trabajado por la constancia, el esfuerzo y que siempre he querido esto y he luchado por esto y gracias a Dios me están viniendo todas las cosas bonitas.